El municipio debe buscar otras alternativas para que no todo se traslade al usuario, dijo la vicepresidenta del Consejo Municipal ante el inminente aumento del boleto de colectivo. Presentamos una nota solicitando al intendente que revea esta decisión, porque darse este aumento que han mencionado de llevar el boleto a 1.465 pesos, estaríamos hablando de un aumento del 582% desde el inicio de esta gestión. Ya se ha aumentado un 327%, con este aumento nos iríamos a ese porcentaje. Es un porcentaje durísimo porque en realidad estamos hablando del bolsillo de los vecinos y vecinas de la ciudad de Santa Fe, el boleto que se toma para ir a la escuela, para ir al trabajo. Hay maneras de paliar esto, lo que le estamos pidiendo en esa nota es que vean la posibilidad de crear el fondo compensatorio municipal, que revea la redirección de algunos programas no esenciales, que creen ese fondo a partir de las multas del DREI, del derecho al espectáculo, que tomen decisiones que tengan que ver con solucionar este tema, que le pidan un aporte al gobierno provincial para saldar también cuestiones que tienen que ver con el boleto educativo gratuito, como sucedió en la provincia de Córdoba, que defienda de manera más fuerte y contundente los derechos de los santafesinos y santafesinas, y que no solamente se agarra un micrófono y se diga, ¿se va a aumentar el boleto porque los empresarios necesitan? Sí, pero la gente también se tiene que tomar el colectivo, hay medidas para tomar. Vale recordar que el intendente confirmó que habrá otro incremento, pero aún no se dio a conocer cómo quedará la nueva tarifa del boleto, ante el pedido que hicieron los empresarios para mantener el sistema de transporte en funcionamiento. Hay una emergencia en movilidad que plantea un artículo donde se crea una mesa de trabajo para ver todos estos temas que se juntó solo una vez y que al día de hoy parece letra muerta. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo acá es que no se anuncie solamente un aumento de boleto, que vean esta decisión y que vean de qué manera se puede, por parte del municipio, paliar un poco esto. El contexto nacional y la quita de subsidio y la macro, lo que está sucediendo lo sabemos todos. La quita de subsidio a nivel nacional es un problema para la ciudad de Santa Fe, para otras ciudades de otras provincias, pero lo que observamos es que en otros municipios se están tomando decisiones para que el aumento del boleto no recaiga siempre en los usuarios, porque si no es más fácil decir, che, no hay subsidio, los empresarios piden aumentos, aumenta el boleto.